Aprender a ser un buen comunicador nos va a permitir ser mucho más eficaces a lo largo de relacionarnos con los demás, ya sea en el trabajo o en el ámbito personal. Da igual si nosotros somos los empleados o los empleadores y queremos dirigirnos a esa gente que tenemos a nuestro cargo. Es por ello que en este vídeo te voy a dar una serie de consejos sobre cómo expresarte mejor, cómo comunicarte de forma más eficaz o eficiente para que así tengas siempre el control de la situación y estés seguro de que tu mensaje llega a esas personas con las que te estás comunicando. Así que ya sabes, si esto te interesa, estate muy atento a los consejos que te voy a dar a continuación. Un consejo que dan siempre a los psicólogos, expertos en recursos humanos y gente especialista en lectura del lenguaje corporal es que hables siempre de frente a tu interlocutor. Este es un defecto que a veces tenemos, sobre todo en el trabajo. Aunque bueno, también pasa en casa. Veréis, esta situación seguramente os resulte familiar. Queremos decirle a alguien que tiene que hacer una tarea. Bien, nos ponemos a su lado, vamos caminando por el pasillo y cada uno va mirando para el frente y vamos hablando, pero sin que haya un contacto visual. Este es un error por un motivo muy sencillo. A nivel intuitivo o instintivo, la otra persona puede pensar que la conversación no va con ellos y, pues teniendo la mirada perdida, no está concentrado en lo que le decimos. Está pensando que tiene que hacer la compra o que se va a ir a cortar el pelo esa misma tarde. Si queremos que nuestro mensaje cale y llegue a la persona, hemos de situarnos justo enfrente y mirarla a los ojos. Es la forma más efectiva de hacer llegar el mensaje. Mi segundo consejo es que hables más alto. No me refiero a que le grites a la otra persona, pero cuando alguien te habla de esta forma y te habla así, esto demuestra timidez. A esa persona le va a ocurrir lo siguiente, el resto no le van a tomar en serio. No nos va a tomar en serio nadie si hablamos de esta forma. O van a pensar que dudamos, en cuyo caso van a decir, bueno, a lo mejor lo que nos está diciendo no es tan bueno o no está tan seguro. Bueno, si no lo hago no pasa nada. No, tenemos que ser, hablar con un tono un poquito autoritario, como estoy haciendo yo ahora. Pero no hace falta asustar a la otra persona. Pero eso sí, hacerse notar. Que tu mensaje llegue y sea eficaz. Mi tercer consejo es que utilices preguntas de control durante la conversación. ¿A cuántos nos ha pasado estar en clase? Estar pensando en las musarañas, en cualquier cosa. Y de repente el profesor se calla. De repente. Y hace una pregunta. Bien, ¿qué opináis de esto? ¿Usted, Martínez? ¿O usted, Muñiz? ¿Qué le veo dormido? Entonces en ese momento nosotros nos asustamos. Pensamos que nos va a preguntar a nosotros en ese momento. Y rápidamente reaccionamos. E intentamos, miramos para los lados. Intentamos, pues eso. Recapitular toda la información que podamos. De la pizarra, de lo que están escribiendo los demás. Para así saber por dónde va la conversación. Por si nos preguntan. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en el entorno laboral? O en el personal. Una vez estemos dando las primeras instrucciones. Podemos decir. ¿Me he expresado con claridad? O ¿Está todo correcto? O ¿Qué opináis al respecto? ¿Qué haríais vosotros diferente? Este tipo de preguntas. Van a ayudar precisamente. A que la gente no se duerma. Y que esté esperando. O expectante. A que le vaya a hacer una pregunta. Por lo que no se va a distraer con tanta facilidad. Y tu mensaje va a llegar de forma mucho más clara. Mi siguiente consejo es que te acostumbres a modular la voz. Y que incluyas pausas dramáticas. Justo como acabo de hacer ahora. Esto se hace por varios motivos. El primero es porque un tono monótono de voz es sumamente aburrido. Yo he tenido profesores que daban la lección de esta forma. Y hablaban así toda la clase. Y uno se aburría mucho. No. Hay que romper ese ritmo. Yo constantemente hago pausas. Subo el tono. Lo bajo. Lo hago más pausado. Hago reflexionar. Intento dar una mayor calidez a mi voz. Y acto seguido subo el tono. Porque lo que estoy diciendo es importante en ese momento. O acelero un poquito. O reduzco el ritmo. Este tipo de pausas, como ya digo. Primero, no se hace tan monótono. Te hace estar despierto. Mantiene el interés en la conversación. Segundo motivo. Esas pausas dramáticas no solo te dan que pensar. Las puedes utilizar para que la gente reflexione en lo que le estás diciendo. Pero también puede hacer que piensen que inmediatamente vas a colar una pregunta de control. Y entonces es cuando se van a asustar y van a prestar atención pensando que les vas a preguntar algo. ¿Te das cuenta? Mi siguiente consejo para que seáis fantásticos comunicadores es que nunca utilicéis el tono ascendente con las instrucciones. ¿Por qué? Porque suena a pregunta. Y os voy a poner un ejemplo muy básico, muy claro. Imaginad que trabajáis para un periódico y le decís a vuestro jefe o a vuestros empleados que tenéis que mejorar la parte online para competir contra los medios digitales. Perfecto. Perfecto. Vale. Si lo decimos de esta forma, ya veréis cómo suena. Yo creo que tenemos que mejorar las redes. Sin embargo, yo lo diría de la siguiente forma. Tenemos que mejorar las redes. Si decimos, tenemos que mejorar las redes. Suena a pregunta. Suena a ¿Qué quieres que haga yo? O ¿Qué hay hoy para comer? Suena precisamente a eso. Tenemos que decirlo con un tono que suene precisamente más fuerte al principio y que vaya decayendo. Sutilmente no hay que gritar, pero intentad evitar este tono porque, aunque vuestro mensaje o vuestras ideas sean buenas, van a sonar a pregunta. Y por lo tanto van a sonar a duda, a que no lo tenéis claro. Y la gente puede decidir no haceros caso. Y lo último, y para mí siempre esencial, evita ser rimbombante. Evita las palabras raras, rebuscadas. Las frases cuanto más cortas y las palabras cuanto más sencillas, mejor. Porque no hay mejor forma de llegar a la gente que el mensaje sea directo. Y con eso, tan directo, pues acabo este vídeo y os deseo un fantástico día y que os paséis por aquí muy prontito para ver el próximo vídeo. Un saludo y hasta pronto, chicos. Chao. Según expertos en la materia, cuando dos personas se conocen, la impresión que se forman la una de la otra ocurre durante los primeros 30 segundos. Pero eso no es lo peor. Lo peor de todo es que el 55% de la información que transmitimos a nuestro interlocutor se realiza con lenguaje no verbal. Es decir, es completamente inconsciente. Es por ello que en este vídeo quería daros una serie de recomendaciones, trucos y consejos para cuando...